con sus cuatro funcionarios, con sus cuatro secretarios claves que son Andrea Leguizamón, Pablo Melano, Mauro Catar y Gabriel Campos que van a acompañarlo a lo largo de su gestión. Decíamos que hay muchas preguntas, vamos a ir una a una, intentamos que sea una respuesta clara pero que se responda, evitemos las respuestas de ocasión. Esta me parece que es importante y yo la hago mía porque soy parte del Consejo de Administración de la Cooperativa de Agua de Río Ceballos. ¿Van a asumir la responsabilidad de ser los titulares del servicio de agua? Que hasta ahora ningún intendente tomó ese rol por las astas. Bueno, en realidad lo que se pregunta acá es, ¿va la municipalidad a decir, a hacerse cargo de que es la titular del servicio, de que la cooperativa tiene que prestar un servicio pero que también la municipalidad debe ayudar a la cooperativa y gestionar con la provincia para que no haya problemas como los que hemos tenido históricamente dentro de Río Ceballos en relación al agua? Es el titular natural del servicio, es el poder concedente. Pero no siempre cumple con ese rol. El gobierno que integre firma el contrato. El primer contrato. Bueno, el contrato que existe hoy vigente. O sea que lo vas a cumplir. Si un municipio no haya trabajado con la cooperativa no significa que no existe una responsabilidad del municipio. Nosotros hemos trabajado muy bien en ese contrato y un plan director a 20 años. En los cuales son las pautas que hay que anualmente revisar y analizar. Yo, de esto de la institucionalidad de la cual he manifestado, es recuperar los vínculos con la diferente y sobre todo con la cooperativa que nos une una relación contractual. Hay una responsabilidad, pero no solo de la cooperativa, sino del municipio, de hacerse cargo del servicio. Y nosotros lo hemos propuesto de que queremos que el agua forme parte de esas políticas públicas. El acceso al agua potable es un derecho de cada ciudadano de Río Ceballos. Bueno, además recordar también que a todos los que nos están escuchando, bueno, muchos mensajes, muchos saludos. Las primicias que hemos ido a conocer hoy. Pero este tema me interesa porque tiene que ver con un deporte nacional acá, que es la apropiación de terrenos. Y dice, ¿qué medidas van a tomar con respecto a lo que pasa con los terrenos que se apropian, que se roban, incluso en sectores que pertenecen a calles públicas? Pregunta Vicky. Bien, sin duda hay que regularizar todo el tema, no solo de posesiones, sino del ordenamiento territorial. Actualmente hay una ordenanza que no hemos tenido suerte como localidad y municipio en un plan de desarrollo sostenible, por así decirlo, donde de cierta manera marque un rumbo en nuestra política y en la intención de desarrollo. No solamente crecimiento, sino un desarrollo ordenado. Y no solamente eso, sino también es un programa de ayudar a las personas con viviendas. Muchas localidades, por ejemplo, La Carlota, tiene planes de viviendas municipales y eso también evita un gran costo de lo que es situaciones precarias que luego conllevan, y aquí están todos los secretarios, a mayores presiones y mayores costos. Entonces, regularizar las posesiones es un primer objetivo, y luego un plan de desarrollo también de viviendas que pueda complementar esta intención. Una de las primeras medidas a tomar de la gestión va a ser la digitalización del catastro. Ya hemos sentado la relación con rentas para que tengamos el mismo catastro digitalizado que renta. Eso nos va a permitir no solo conocer actualizado el titular de la tierra, sino también en cuanto a su deuda y a su cualquier otra consideración que tenga el lote. Nosotros debemos tener entre 13.000 y 14.000 parcelas, ¿no es cierto, Mau? Activas es el catastro del municipio, en los cuales necesitamos una regularización de un montón. Y esta cuestión de las posesiones no va a ser indiferente para nosotros. Va a ser un tema que lo vamos a analizar porque la posesión, si bien lo tengo bien claro que está establecido en los códigos civil, el espíritu de la posesión es para aquel que tenga la necesidad o que no tenga otra posibilidad. No para aquel que utiliza la posesión como un negocio. Nosotros hemos visto, yo lo he visto, aviso de venta de derechos posesorios. O sea, vamos a analizar, pero para esto necesitamos la tecnología que nos permita conocer a un solo clic la situación de cada parcel. Y también me gustaría saber en relación a eso, en relación al tráfico de información, que sabemos que ha sido histórico en este pueblo, y que a veces me pregunto si sabremos cuándo fue que algunas personas obtuvieron ciertos terrenos que hoy son de ellos y que llamativamente llegaron a sus manos. Bueno, ven posible la aprobación de la ordenanza de la ley Micaela en Río Ceballos y si van a articular con el polo de la mujer. Sí, sí, absolutamente. Hay una ordenanza que adhiere a la ley Micaela, ya está aprobada, se aprobó, no sé si este año o a fines del año pasado, más o menos al mismo tiempo que los municipios, el resto de los municipios de las Sierras Chicas. Por supuesto que hay que reglamentarla. Y a nivel provincial, todos sabemos que ya se han iniciado hace pocos días las primeras capacitaciones. Y de hecho, nosotros además tenemos el orgullo de que forman parte de nuestro equipo municipal, mujeres que son parte de los equipos capacitadores provinciales. Por lo tanto, sin duda, vamos a establecer un vínculo directo y muy rápidamente para que esa capacitación se haga realidad. Y nos comprometemos que sea en la ciudad de Río Ceballos, no solamente para todos los funcionarios, sino a todos los que la ley le compete que tomen ese curso. Acá hay una pregunta que es más de tono político. Dice, llegan las elecciones de presidente, elecciones generales, el próximo fin de semana. Eduardo Valdás y su equipo trabaja por la boleta corta Hacemos por Córdoba, trabaja por un presidente que sea del peronismo o toma la misma postura que Schiaretti, que no se define por ningún candidato. Lo voy a decir que nosotros estamos trabajando. Hoy justamente Pablo Melano me comentaba que tenemos la gente de nuestra juventud acercando la boleta corta y también un instructivo porque eso ha sido una decisión del gobierno, no del gobierno, sino del presidente del partido a nivel provincial, de que esa sea la metodología para la elección del presidente. Pero también nosotros ya hemos, por lo menos personalmente, lo quiero manifestar. Porque yo no puedo inducir dentro de mi espacio político, porque tenemos una apertura en cuanto a la cuestión presidencial, el tramo presidencial, pero sí quiero manifestarlo públicamente, personalmente, que yo estoy trabajando para que sea Fernando, o sea, para votarle al presidente, a Fernando, porque convencido de la necesidad de contar con un gobierno que sea peronista y sobre todo que tengamos la posibilidad de la gestión, la puerta abierta con la nación para conseguir todo lo necesario para nuestra ciudad. En esto he tenido siempre la claridad de expresarlo y sostener con el pensamiento este de que quien gobierne a Río Sábado tiene que tener la posibilidad de tener abiertas todas las puertas para gestionar todo lo necesario, porque sabemos en la situación que está nuestra ciudad. Sobre eso un par de preguntas políticas también. Hablamos el otro día con Jorge Fabricín, el intendente de Unquillo, yo le hacía una broma, le decía que me parecía que a Boste iba a costar menos votar a Fernández de lo que le iba a costar a él a la hora de entender lo que es Unión por Córdoba, ¿no? Cómo hay intendentes de Unión por Córdoba que tranquilamente van a votar a Fernández como candidato a presidente y otros que tranquilamente podrían votar a Macri, como seguramente va a ser René. Pero por ese lado entró otra conversación que tiene que ver con el vínculo que vas a tener finalmente vos con la provincia. ¿Qué me decía Fabricín? Él asumió como un municipio en crisis, con empleados también incorporados en la última parte de la gestión Jalil, y cuando me explicó el apoyo que tuvo de la provincia me lo resumió en dos cosas. Un adelanto de coparticipación, un adelanto de coparticipación, y un millón y un poquito más en los primeros tres meses de gestión, no mucho más. ¿Cuánto pensás y cuánto necesitas que la provincia te apoye para asumir y para empezar a caminar en la municipalidad? La verdad que desconozco el número hoy, pero seguramente deben ser algo más que un millón de pesos. Y lo voy a necesitar y espero contar con ese apoyo de la provincia, pero tampoco soy alguien que desconoce cuál es la situación hoy de la provincia. Hoy la imposibilidad que tengo, y que la vemos a simple vista, de que las obras se han paralizado, las obras de la provincia, en el sector, no está significando de que los fondos de la provincia no deben ser muy, o los números de la provincia no deben ser muy diferentes que los municipios. Pero bueno, hay un compromiso desde el Ministerio de Gobierno a darnos una mano que no la puedo magnificar, no puedo saber cuánto es el mundo. Pero seguramente vamos a recibir. Y yo he tenido ya reuniones no solamente con la autoridad de la provincia, sino con otros intendentes en la situación donde están, quizás un poco más complicada que Río Ceballos, pero en lo cual también ha habido un compromiso de asistencia financiera. Hay un tema que no depende directamente de la municipalidad, pero aparece en todos los vecinos. Y el lunes hay una marcha de los comerciantes por la cuestión de la seguridad en todo el corredor de Sierra Chica. Incluso aquí nosotros le vivimos en carne propia ese flagelo. En dos veces. Dos veces. Y dos veces en casa también, ¿no? También. Bueno, ¿qué se planea como posible respuesta, o por lo menos, cómo se acompaña a los vecinos que están muy preocupados y que se ve que el tema en el corredor de Sierra Chica va creciendo cada vez más la preocupación? Y Unquillo, Río Ceballos, o Sal Cipuedes, Mendebasas son zonas críticas ya al respecto. Mira, yo trabajo, como decía recién, al trabajar en una fiscalía, uno en una ciudad, si bien es un poquito más grande, como Alta Gracia, se repite la modalidad. Uno ve que hay que entender la seguridad desde el sentido amplio de la seguridad. Hay lugares, como dice el arquitecto Restrepo, hay lugares donde la inseguridad se soluciona a veces cambiando un foquito y a veces teniendo un policía en la puerta. Tenía entendido que en Río Ceballos al día de la fecha van más de 1.900 denuncias, que eso incluye violencia familiar, incluye delito contra la propiedad, incluye accidentes de tránsito. Es decir, hay aproximadamente 8 denuncias por día en Río Ceballos, que nunca termina siendo un número real porque mucha gente no denuncia. ¿Cómo creo yo que se debe trabajar, además de esto, siguiendo esos consejos, trabajar fuertemente con la policía de la provincia de Córdoba, que es la encargada de la seguridad, de brindar la seguridad y con el poder judicial? Acá se creó una unidad judicial móvil, que eso no puede permitir los sumarios, la denuncia, trabajarlo más y tener un mapeo más preciso de dónde se están cometiendo los mayores delitos de la zona. Y otro tema muy preocupante es la violencia familiar, que ahí cuando hablaban del polo de la mujer es muy importante trabajar con, bueno, en este caso, Claudia Martínez, porque es un tema recurrente que cada vez va subiendo en gravedad y en cantidad. Pero también, Dante, la necesidad de asumir, como lo dijo Pablo, la responsabilidad de la seguridad es de la provincia a través de lo que es la policía. Nosotros también podemos aportar, y el municipio puede aportar, como lo dijo también, a través de la mejor iluminación, a través de la limpieza de los sectores baldío. Pero sobre todo, aprovechar también lo tecnológico, la tecnología, porque me parece que es importantísimo. No sé si vos sabías, en Río Ceballos existen 40 grupos de WhatsApp de seguridad. Me parece que hay una necesidad de lo tecnológico de lograr a través de un sistema en el cual hay un ingeniero que nos está articulando de ver cómo hacemos, no solamente para mejorar eso, sino también para lograr una mejor articulación de esos 40 grupos, tanto con el municipio, para que no solo sean los otros 40, sino que quizás todos los ciudadanos de Río Ceballos tengamos la posibilidad de estar conectados. Y tengamos la... Obviamente habría que hacer un protocolo, protocolo de utilización de esos WhatsApp para que esto no... Pero me parece que nos pueden dar una mano y me parece que hay algunas herramientas, como por ejemplo esta manifestación de los vecinos, esta cuestión de la autoridad de la... He encontrado predisposición de la autoridad de la comisaria local de estar presente y de dar la cara, porque de esto se trata. Me parece que cuando a veces la gente reclama, me parece que es importante que los que tengan responsabilidad estén al frente. Y nosotros estamos asumiendo el compromiso de dar siempre la cara. En relación a eso, la verdad es que no sé en qué área va a estar, pero hay un montón de energía puesta en cosas que al final están vinculadas con la seguridad, ¿no? Hablabas del césped, de los baldíos, de la iluminación, yo te puedo decir que hay una estructura como la Guardia Urbana Municipal. Hay una estructura como la Guardia Urbana Municipal que uno no termina de entender qué hace, parece que están ahí y quieren ser policías cuando en realidad uno entendería que deberían ser un organismo democrático que inclusive controle a la policía y no que sea entre comillas el que va al lado de la policía. Me parece que son roles diferentes. Por otro lado, me pregunto después que me respondan esto ¿qué va a pasar con defensa civil? No sé si seguimos en condiciones de que defensa civil sea adhonoren con lo que está pasando en los fuegos de hace algunos días. En todo ese espectro hay mucha energía puesta y me parece que no está conducida o no está direccionada para que sea una misma área, ¿no? No sé quién lo van a manejar y... Y déjame complementar la generación de empleo. La generación de empleo es tan importante y es una necesidad si uno empieza en esta multirazón que hay de causas por las cuales la gente hace cosas que no están bien, ¿cierto? Y en el supuesto que son todas buenas personas también hay un programa de desarrollo no solamente para mediante, como dijo Gabriel, el parque industrial de grandes inversiones sino también para aquellas personas que hay muchísimas y que lo vemos todas las semanas que son los microemprendedores. Entonces, darle una mano, generar empleo, darle oportunidades y eso también creemos con convicción que va a reducir fuertemente estas acciones, ¿sí? Que lo vemos hasta tal vez en adolescentes, ¿sí? Y tal vez nos sorprenden pero, bueno, pasan y es una obligación también ética nuestra poder darle una mano. Yo quiero hacer dos preguntas porque son temas puntuales. Ah, Defensa Civil nos quedó. ¿Qué vamos? Defensa Civil estuve conversando con quienes hoy tienen está, lamentablemente, está, no es que esté sin gente, o sea, la gente está porque son todos voluntarios me parece, pero que hay que darle la importancia que tienen. Aparte de un trabajo que se comenzó y hoy tienen. O sea, hoy hay protocolos que nos permiten conocer la situación de crecimiento del arroyo en diferentes puntos de Río Ceballos y me parece que es bueno que la gente lo conozca, o sea, que también y que también pueda colaborar. Digo eso después de esta cuestión que nos pasó en el 2015, pero coincido con vos que me parece que es mucho más amplio también la posibilidad que tenga Defensa Civil. Por lo general Defensa Civil siempre fue esto, fue un cuerpo un cuerpo de voluntarios que ante un acontecimiento o ante una magnitud de algo que no sucede se convoca. Me parece que hay que darle una vuelta roja y ver la posibilidad. Fundamentalmente hoy yo lo que le he garantizado volvernos a organizar y fundamentalmente dotarlo de los elementos necesarios para que puedan cumplir con su rol. O sea, hoy no tener un vehículo, hoy no tener la herramienta necesaria, como por ejemplo una linterna y lo hacen realmente desaprovechar la ciudad ese voluntariado que tiene que lo hacen de corazón y lo hacen porque tienen la vocación de servicio. Y si hoy no somos capaces de brindarle lo elemental y no tenemos razón de estar en un lugar que estamos. Decías que le van a dar la cara siempre al vecino, ¿quién va a ser el funcionario que va a tener que poner la cara en la trinchera y plantear situaciones puntuales? Por ejemplo, cuando uno se quema un foco en un barrio uno habla y te dice compren ustedes el brazo, compren la lamparita y nos avisan y vamos a ver si lo cambiamos. O por ejemplo vas a pedir el camión de agua y te dicen subimos solamente los lunes y los jueves porque si no además nos agreden, nos tiran piedras y el camión corre algún peligro de que sea atacado y tenés que esperar la buena voluntad de algún funcionario que le diga entonces al otro muchacho que maneja el camión que haga un viajecito más. Digo, esas cosas que al vecino lo pone muy mal. ¿Quién se va a encargar de eso? Yo he dividido dentro de la secretaria que le compete a Gabriel Campos que el municipio brinda servicio y por cada servicio que brinde el municipio lo he dividido y voy a tener una persona responsable de cada uno de ellos y esa va a ser la persona que tenga que dar la respuesta. Pero digo también que ese funcionario que va a estar a cargo de esa área que van a trabajar con Gabriel va a tener la posibilidad porque le tengo que dotar de la herramienta para que lo dé para que le demos respuesta pero tenemos que ir trabajando en algunas cuestiones y lo que digo que esos funcionarios porque van a ser casi funcionarios van a ser todos empleados municipales y eso es importante porque son gente que conocen el tema y que tienen que darle una respuesta pero no al intendente al vecino al vecino contribuyente que también nosotros de este lado le vamos a exigir que esté al día. Permitirme agregar Dante que nosotros hace cuatro años que estamos escuchando un gobierno municipal que no gobierna y que no gobierna responsabilizando a otros por no gobernar al gobierno de la provincia al gobierno anterior a los vecinos que son entre comillas malos vecinos a los vecinos que entre comillas están mal educados yo lo he escuchado personalmente por eso lo digo nosotros estamos puestos en este desafío para gobernar para hacernos responsables de todo lo que eso implica por supuesto y para buscar todas las soluciones que correspondan y para hacer todo lo que esté humanamente en nuestras manos para encontrar las soluciones y por otro lado también hemos escuchado un gobierno municipal que resuelve las cosas como decía Miguel casi como favores personales digamos y que incluso hasta siguen creyendo evidentemente por su accionar que la política tiene que ver con eso y que la construcción política partidaria tiene que ver con eso nosotros no estamos si hoy hemos llegado a construir un proyecto político que tiene varios años y que ha ganado las elecciones es justamente para hacer otra cosa que es como equipo y bajo la responsabilidad que nos compete este otorgar respuestas como como gobierno con los pantalones largos bien puestos este y como conjunto como conjunto que gobierna para ofrecer respuestas de una de qué manera no con el con el bastón del del rey que decide que porque lo votaron puede hacer cualquier cosa que también es algo que además me tomo el atrevimiento de poner como una parte de la descripción del gobierno que todavía está gobernando la ciudad a mí me votaron por lo tanto puedo hacer lo que quiero sino de una manera este o sea no de una manera representativa solamente sino de una manera participativa mirando la cara poniéndole el cuerpo por lo tanto para responder todos vamos a estar frente a la ciudadanía intercambiando conversando y gobernando tengo una pregunta Andrea y ya vamos a ir cerrando porque se nos va a acabar el tiempo en las últimas semanas vimos como el actual presidente del consejo del liberante te pregunto a vos porque sos concejal se convirtió al kirchnerismo tuvo un proceso muy intenso de cambio moral y se convirtió al kirchnerismo pero si uno ve también en el consejo del liberante va a estar otro radical que anteriormente la verdad es que me parece que con una actitud bastante diferente también se mostró cercano al kirchnerismo me refiero a Ezequiel Lemos que creo que va a ser concejal ¿no? ¿cómo pensás que va a ser la dinámica de funcionamiento del consejo del liberante teniendo en cuenta que uno imagina a Alberto Bustamante como presidente a Olga Paz como la intelectual detrás de la gestión del peronismo y con estos concejales del radicalismo que parecen además de estar enfrentados entre sí? A ver en principio en principio digo la importancia que tiene la discusión política en el consejo del liberante claramente creo que el consejo del liberante que viene o espero o es un deseo creo que le haría bien a toda la ciudadanía que el consejo del liberante que viene pueda reflejar diversas voces y no solo dos que ha sido más o menos la realidad de estos últimos años en general estos últimos años han funcionado como un bloque cinco o seis concejales y la minoría está expresada por mí y en algunos momentos por el concejal Rutil a mí me parece que es a ver si hay algún alguien de estos concejales que representa la puesta en marcha de políticas neoliberales es Rivero porque es el presidente del consejo del liberante de Albanese que han replicado de un modo más pequeño si se quiere pero en nuestra ciudad políticas que tienen que ver con muy relacionadas al gobierno nacional de Macri por lo tanto el salto del concejal Rivero no es un salto en un tobogán de plaza sino una alfombra mágica es una cosa increíble que de golpe de ser un representante y defensor de estos otros modos de gobernar hoy le falta solamente hacer la vez de la victoria para decirse peronista Eduardo yo tengo dos preguntas finales y los despedimos primero ¿qué vas a hacer con Albanese dentro del municipio? Albanese es un hombre que ha jugado siempre políticamente dentro del municipio que ha sido un empleo muy importante que ha tenido peso en el gremio y que después de ser intendente con las lógicas con las que él consideró que debía hacerlo casi como un patrón de estancia va a volver a ser empleado va a ser subordinado de tus funcionarios y tuyo pero ha dicho que va a seguir haciendo política va a ser fácil va a ser difícil ¿cómo vas a hacer con eso? no lo no lo he pensado llegar al momento y analizaremos la situación no es un tema que hoy me preocupa y los empleos municipales que han tenido una gran relación con él en los últimos años que han conseguido mejoras importantes en sus ingresos con las discusiones paritarias y que hoy están muy contentos con la incorporación por lo menos el gremio o por lo menos así lo transmite gente del gremio con esta incorporación que vos estás poniendo en discusión ¿qué les decís o qué pensás que va a como va a ser esa relación? lo que he dicho siempre nos tendremos que lo tendremos que sentar en una mesa responsablemente y llegar a los consensos necesarios para no solo lo mejor para el municipio sino también para cada uno de los empleos municipales ¿qué va a pasar con los referentes del peronismo local? Spiconia y Chichimurua se hicieron un costado para que vos fueras el candidato de la unidad los conozco a los dos desde hace muchos años y uno imagina que algo pretenden algo querrán además de acompañarte como intendente lo que pretenden es que a la gestión le vaya lo mejor eso es lo que pretenden los dos yo quiero hacerte la última a todos se la hago y aprovechemos esto porque desde el 10 de diciembre les van a pedir cosas a ustedes si tenés que pedirle algo a los vecinos de Río Ceballos ¿qué les pedís hoy casi a un poquito menos de dos meses antes de asumir? porque hay un componente cultural también importante acá ¿qué les pediría? que nos acompañen que se comprometan con la próxima gestión a recuperar nuestra ciudad nosotros sabemos estamos convencidos de esto no lo vamos a poder hacer solo si nosotros no 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 y esto no es una cuestión de sentir sino es una cuestión de de cuerpo de ponerle el cuerpo de comprometerse realmente a trabajar por recuperar nuestra ciudad y como lo he dicho lo he manifestado o sea una ciudad en la cual ya hemos vivido o sea nosotros hemos vivido en una ciudad diferente y esto me voy a remontar a lo que me preguntó Dante porque me vuelve me vuelve a quedar eso de que no no vamos a ser Dante no vamos a ser algo una un comuna un gobierno de paso y cuando vos me preguntabas y me decías tres cuestiones te lo voy a te lo voy a manifestar y te lo voy a decir en los tres principios políticos que nosotros propusimos a la sociedad y nosotros le propusimos calidad calidad de los servicios porque el municipio recauda de acuerdo a los servicios o sea es una prestadora de servicios y debemos de alguna forma lograr la eficiencia lograr la calidad en la gestión no va a ser sencillo pero estamos hemos articulado de esta forma que yo lo dije la secretaría y los responsables para que el municipio tenga la mejor propuesta en cuanto a los servicios también te dije otro principio que es la participación si nosotros hemos encontrado algo bastante dañado ha sido la falta de institucionalidad hoy las instituciones de Río Ceballos intermedio están peleadas con el municipio y nosotros venimos a reconstruir ese tejido necesario para poder levantarla y el último principio que para nosotros es básico es la transparencia pero la transparencia en toda su magnitud estas democracias representativas se van convirtiendo en democracias participativas y nosotros estamos asumiendo el compromiso que vamos a hacer un gobierno abierto un gobierno transparente en donde vamos a publicar todo lo que se denomina público la gente tiene que entender que todo lo que maneja el municipio y tiene la denominación pública es de acceso público como por ejemplo los números del municipio los números del municipio lo van a tener permanentemente la posibilidad de acceder pero no solo eso sino también a los decretos a la forma de contratar todo porque tenemos la convicción de que la única forma de revertir esta idea de la gente que tiene que la política es mala no nos equivoquemos la política es la herramienta de transformación social y nosotros y esto debo destacar no solo los cuatro que hoy me acompañan sino todos aquellos que forman parte del equipo que lo hemos construido no solo desde la capacidad y de la dignidad sino también desde los afectos y lo que puedo decir que cada uno de ellos me transmite la enorme vocación de servicio que tienen y que estoy seguro que se va a manifestar en la próxima gestión Andrés ¿quiere decir algo? Sí difícil agregar algo pero sí más en términos prácticos acuerdo en todo lo que dijo Eduardo pero en términos prácticos me atrevo a proponer a la ciudadanía que cuando se acerquen por demandas y necesidades se animen a pensar de qué man ellos que no solo vayan con la demanda y la necesidad sino que vayan con un par al menos dos opciones para resolverla factibles de ser aplicadas en nuestro municipio con nuestra realidad Eduardo no me quería ir sin hacer esta pregunta hay una persona que ante la falta de información del municipio se ha convertido en clave para la comunidad de Río Ceballos y en clave para la política de Río Ceballos es un nombre muy poco querido en este pueblo pero en este pueblo un funcionario municipal lo agarró a trompadas por lo que publicaba en redes sociales me refiero a José Horacio Ray creo que en ese contexto también hay que ver la manera en que la actual administración se vinculó con la sociedad en esto del gobierno abierto que has planteado y la información pública va a haber alguna centralidad en una página web donde se pueden consultar cosas y la posibilidad de hacer críticas y la posibilidad de hacer críticas también y que no pase como otro funcionario de este gobierno que también amenazó a la misma persona de agarrarlo trompadas cuando deje de ser funcionario lo cual es una locura nosotros vamos a utilizar todas las posibilidades que tenemos a través de las redes todas cuando te digo todas te significo hasta poder llegar en algún momento a tener un app en el teléfono de cada vecino de Río Ceballos en donde pueda transmitir no solamente una crítica sino también una inquietud y también un reclamo tenemos que estar abiertos no tenemos si nosotros nosotros estamos pensando y la gente de comunicación que tiene un rol importantísimo en esto está pensando también en tener la posibilidad que la gente se exprese y que no solo se exprese sino también que obtenga una respuesta que evidentemente no sé si será la más conveniente o lo que quiere escuchar pero si vuelvo a decir debemos volver a la cuestión de aprovechar todas las oportunidades que la tecnología nos permite tener el contacto directo con la gente y no me quiero ir antes sin decirte que también me venimos por la modificación de la carta orgánica acá tengo en la carpeta tengo las cartas de la la previa de la carta orgánica ¿hay un compromiso entonces que en estos cuatro qué groso qué pasa acá hay un compromiso vamos por la carta orgánica hay un compromiso de trabajar para modificar la carta orgánica el año 95 fue dictada nuestra carta orgánica evidentemente que hay que hacerle algunas adecuaciones a la realidad de que hoy ha cambiado en algunos aspectos pero fundamentalmente yo me he centrado en esta esta promesa en lo institucional y lo institucional pasa porque no puede ser que nuestros jóvenes de 16 años puedan votar a nivel provincial y nacional y no municipal no puede ser que un gobierno se entregue un 10 de diciembre con una con un fin de año y con un pago de aguinaldo por lo cual estamos proponiendo adelantar en la entrega de los mandatos y también de discutirlo políticamente si podemos llegar a ponernos de acuerdo que Río Ceballos tenga una fecha de elección para cortar también con la discrecionalidad de cada funcionario entonces sabemos que tal día o quizás o quizás también porque existe la otra alternativa de que tenga que ir con una provincial o con una nacional o sea buscarle la diferente alternativa por eso te digo pero esta cuestión que estoy planteando la estoy planteando en el terreno de una discusión de un consenso o sea no de no de alguna cuestión pero eso porque es necesario que todos estemos de acuerdo y las cuestiones de ambiente incorporarlas las cuestiones de comunicación bueno última primicia nosotros nos despedimos si hay que decir que el resto de las preguntas que llegaron que son un montón por ejemplo las de Alicia que hablaba le preguntaba por el tema de salud lo que también preguntaba Laura con el tema de la unidad judicial lo que preguntaba Elena Sánchez sobre el tema de Villa Los Altos se lo vamos a pasar todas al intendente y a su equipo pero se nos acabó el tiempo bueno estuvimos haciendo el programa de hoy con cuatro invitados más el intendente de la ciudad el intendente electo Eduardo Valdazzi estuvo Mauro Catar estuvo Gabriel Campos estuvo Pablo Meloni estuvo Andrea Leguizamón en la conducción Miguel Planels con Dante Leguizamón la asistencia de producción de Paula Cantarero de Paula Silva y en los controles Simón ¿cómo era tu apellido? Simón tratando de acorrar tu apellido ¿ah? como clérico claro como clérico pero clérico está bien pasa que me acuerdo de la madre pero no me acuerdo de él yo me quedo una sola cosa Eduardo con tu hermano cuando llega el momento de empezar a hablar otros temas que no son los de los familiares se discute de política ¿cómo la llevás a esa? ¿no? él que fue una figura predominante acá en la zona de Serras Chicas mira yo siempre a mi hermano le dije que pareciera que los diputados de la provincia Córdoba cuando llegan a Paja Blanca se convierten en borteños creo que te resumo todo pero ahora escúchame en la familia no existe ya ¿hasta cuándo tiene gestión? unos dos años más ah tiene dos años más claro porque ahora el poderoso sos vos ¿o no? mira no hay una cuestión de poderoso son diferentes formas de ver de pensar y lo que te puedo decir que tenemos yo ya lo he dicho muchas veces tenemos los mismos principios los mismos valores y eso creo que es lo más importante podemos pensar ideológicamente diferente pero en definitiva lo que tenemos es una gran vocación de servicio y de pensar en la gente creo que eso es lo más importante bueno nos acompañaron a lo largo de toda la mañana muchísimas personas les agradecemos a todos y ha sido un placer estar con ustedes ojalá que puedan cumplir muchas gracias muchas gracias por la invitación bueno de nada y Buenavista Radio es un espacio abierto muchas gracias donde pueden estar y donde se los va a tratar bien y mal empezó a criticar a partir de diciembre comienza la crítica despiadada feroz pero dijeron que la van a aceptar la otra socia no habla hay una socia que está acá y no habla escribe nomás vamos con un tema dedicado especialmente al cliente que le gusta mucho le vamos a regalar una taza que dice soy cursi y me gusta bueno ahí está perfecto para contar con taza que dice soy cursi y me gusta Nino Grabo vamos a escucharlo la verdad la verdad que es un gusto estar y les agradezco a quienes me dieron la posibilidad no solo de de lograr lo que hoy tengo sino también a ustedes que abrieron esta nos abrieron esta radio cuando iniciamos con este proyecto con este proceso y es muy grato hoy estar en esto ya con diferentes responsabilidades y de decirte luego públicamente Dante que te tengo un aprecio personal igual fuiste una de las personas que lo debo decir que más me impulsó al lugar que hoy ocupo bueno nos despedimos con Nino Grabo y el intendente eso te compromete más el 11 de diciembre tuve que hacer algo muy mal tal cual tal cual